Sí, nosotros estuvimos charlando con la autoridad provincial y el intendente de acá, le agradecemos mucho su colaboración en esto, y bueno, nosotros llegamos y quedamos en un impas, que ahora no se lo suelen todavía, porque hay que ir a una asamblea a ver si la gente acepta esto, y bueno, nosotros vamos por el precio que corresponde hoy, que es el precio 358,74, más el 10% y más el feriado. Nosotros no renunciamos a eso, las autoridades provinciales aceptaron eso, pero ahí hay un pequeño inconveniente, que falta un dinero para algunos sectores, que dicen que falta un dinero para que nos puedan pagar la retroactividad y el salario blanqueado. Así que peleamos por la ropa, también algunos contactistas van a traer seguramente su lista de personal blanqueado para que su compañero pueda recibir su ropa. Bueno, ahora vamos a la ruta, a donde está nuestro compañero, y hace una asamblea y de ahí se decide si se levanta o no. Pero nosotros con esta gente estamos muy agradecidos por haber venido y participado en las negociaciones que llevamos a cabo.